Saludos, Dios me los bendiga a todos mi gente, este es Mario B.J. Scorpion, saludándolos nuevamente, aquí enseñándoles casi ocho meses después, a mi hijo nuevamente, a mi pececito, mis dos pirañitas Pacu y mi tiboncito Black and Shark, junto al pleco, como pueden ver, está un poquito más grande ya, ya ellos están midiendo aproximadamente un pie o nueve pulgadas, diez pulgadas, el tibon está en las mismas también, bastante grandecito, pero, estamos trabajando en ello, ya que se me ha hecho un poquito difícil incorporar un nuevo tanque que tengo, solo quise que le adapte un sistema nuevo, en un sistema de Wet and Red, un sistema seco o húmedo, que se está usando ahora mucho acuario, para este tipo de peces, ya que el pez es más grande de lo que se supone que esté dentro de la pecera, requiere un sistema de filtración un poco más sofisticado, solo voy a mostrar brevemente, el sistema como está trabajando, un sistema pues, bastante básico y sencillo, voy a estarles enseñando como funciona brevemente, ok, este es el sistema Wet and Dry, como pueden ver, no es una pecera, parece una pecera pequeña dentro, debajo de la otra, pero no lo es, es un sistema acrílico, con BioBose, tiene diferentes tipos de media, ok, les voy a enseñar desde donde comienza todo, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos, esta cajita acrílica que tienen aquí, junto con esta que están acá atrás, esta otra, eso se llama un overflow box, el agua entra por aquí, depende del nivel que usted tenga graduada la pecera, sube por este tubo acrílico, y comienza a bajar por gravedad por esta otra, y ahí tiene un pre-filtro automáticamente, que es el sonero que está viendo ahí atrás, y usted tiene la higienaza, pero un poquito no tiene olor en lugar, lo estoy grabando, es un poco oscuro, luego que esto baja procesa, baja para la cámara de abajo, que es esto que está aquí, es la misma manga que ustedes vieron bajando, tenemos por aquí, el sistema, donde baja, tenemos un segundo filtro aquí, esto es un pad de carbón, el cual crea un efecto tipo lluvia, como pueden verlo aquí abajo, ese tipo de efecto lluvia, lo que hace es que pasa por el proceso de la BioBose, BioBola, como la quieran llamar, filtra, crea una bacteria, que es benéfica para los peces, al mismo tiempo pues, limpia el agua de una forma pues, más rápida, que un filtro convencional, tiene una media aquí de carbón también, y también tenemos, un filtro regular, un pad de filtros, de fondo, que lleva, eso baja por aquí, llega hasta este lugar primero, lugar segundo, ok, en esta otra cámara, se encuentran los motores, los powerheads, usualmente uno puede usar cualquier tipo de motor para pecedar de pompa, puede ser de 700 galones, 600 o 500, depende del tamaño de su pecera, en el caso del filtro mismo, un filtro hasta 75 galones, yo le incorpore dos powerheads, o motores bomba, de 350 galones cada uno, haciendo un total de 700 galones por hora, la ventaja de esto también es que, tras que tiene los filtros acá abajo escondidos, que no se ven en la pecera, como pueden ver, pues también puede poner el heater, el heater está trabajando perfectamente aquí, ya cuando el agua sube nuevamente a la pecera, por estas mangas, que está viendo aquí de, 3 octavos, 5 octavos, no recuerdo bien exactamente la medida, sube por aquí, hasta encontrarse nuevamente acá arriba, y aquí cae el agua ya limpia, procesada, ya viene con su temperatura, y todo ya regulada, este tipo de peces de aguas tropicales, usualmente en el Amazonas, usa este tipo de temperatura, entre 73, 70 grados a 78, como pueden ver, está en 78 o 80, su agua está procesando perfecta, como pueden ver, el agua está cristalina, no tiene ningún tipo de problemas, al mismo tiempo, pues está creando nuestros microorganismos, que aunque no me gustan mucho, son benéficos, los limpié hace un ratito, son unos animalitos blancos, que se llaman hidra, son familias del pulpo, del calamaje, son familias de, lo que le decimos el agua viva, y lo que le decimos la esponja, aquí tengo mis chicos pendientes, la cámara, está todo el mundo atento, esos son mis bebés, no veo ahora mismo, como enseñarles, pero si les puedo decir, que hay bastante, de esos animalitos, aquí adentro, para los peces grandes, pues no hay problema, para peces pequeños, pues sería un poquito problemático, no son muy bonitos verlos, pero son unos puntitos blancos, parecen como si fuera, unos tentáculos, que se mueven constantemente, pero son bien, bien diminutos, ahí pueden ver, los bebés como están ya, al día, vean si este es el tipo, de filtración nueva, que incorpore, como pueden ver, está trabajando bien hasta ahora, no me ha dado ningún problema, llevo ya alrededor, de dos semanas trabajando con él, y el agua pues, se mantiene súper limpia, ya pueden ver, cómo se mantiene antes de subir, pero que ha sido un método efectivo, pues es un poquito, más costoso de lo regular, de lo que cuesta un filtro regular, pero la ventaja es que utiliza menos agua, y menos gasto de luz, hace una inversión una vez, luego de eso, pues creo que debe ser más, más próspero, aquí los voy a dejar, ahí está el plego, como siempre antisocial, diferente a los demás, los demás siempre están juntos, excepto él siempre está aparte, y no se deja tocar, los demás pues les encanta que los toquen, los adores y los soben, este es mi, mi pequeño hobby, aquí en mi casa, aparte de pues, no solamente hago música con los platos, sino pues que como pueden ver pues, me tratengo con esto un poquito, eso hasta aquí mi parte, espero que les haya gustado, Dios me los bendiga mucho, los quiero mucho, espero verlos próximos, en los próximos eventos por ahí, este Mario Liddy y Scorpion, de Strasburg y Entertainment, y también de Anamini X Music, veníte a los eventos que están de camino, Dios me los bendiga.